La mañana de este miércoles, un cobrador fue asaltado en la entrada de la comunidad Cerro Flores, municipio de Chiltepet, ubicada en las orillas de la carretera 147 Tuxepet-Palomares. Se indicó que el cobrador fue interceptado con sujetos que estaban armados y que lo despojaron de sus pertenencias de valor y posteriormente lo golpearon. El trabajador se retiró del sitio en su propia motocicleta y más tarde autoridades tomaron conocimiento del hecho y comenzaron un recorrido de la zona. Gracias por ver el video.